Ya tú sabes quién llegó, yo, el número de oro, Eduardo Quiroz, sí, la creación, DJ Teac, el negocio En el party noto que está maquinando, la noche toda se la pasa perreando En una esquina con ella está fumando, algo está pasando, algo está tramando En el party noto que está maquinando, la noche toda se la pasa perreando En una esquina con ella está fumando, algo está pasando, algo está tramando Lusa, tú sabes, soy el demente, lo que te pone caliente siempre que le meto con flow diferente Una barra mía yo sé que te tiene, haciendo cosas que ni siquiera te ves Suena el teléfono, daddy, a matar a ti contra ti, papi, sabes que yo no paro por nadie La gumbi completa la quiero para mí, en el jet, camino a Abu Dhabi Ya no estamos en break, tampoco está en la delta y bate a los little way Mami, check en la Cheyenne, escúrate por ley, no me digas, ya lo sé Este chavi que te hablo todo way En el party noto que está maquinando, la noche toda se la pasa perreando En una esquina con ella está fumando, algo está pasando, algo está tramando En el party noto que está maquinando, la noche toda se la pasa perreando Perreando en el party noto, perreando en el party noto, perreando en el party noto, perreando Perreando en el party noto, perreando en el party noto, perreando Perreando, perreando en el party noto, perreando Perreando, perreando Meneito pegadito quiere soltarse un poquito a sus amigas toditas yo las ubico Una de ellas es la que lo baila rico, ven para acá pégame de lo tuyito Saliendo me de la disco me noto en tonadito No quiero parar y sin que me cuida todo el equipo Otra para seguir el camino Ya tú sabes que me mantengo tranquilo Te ac, la calle está llena Díselo a todos que no creían la escena Que esto se hizo para que la vieran Dense cuenta manitos, no hay competencia En el party noto que está maquinando La noche toda se la pasa perreando En una esquina con ella está fumando Algo está pasando, algo está tramando En el party noto que está maquinando La noche toda se la pasa perreando En una esquina con ella está fumando Algo está pasando, algo está tramando Eduardo Quirós The Tribal Age of the Poise La creación DJ The Act El negocio Inc Yo Lo Yo Yo Lo 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 Le Lo Gracias.